El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, firmará un acuerdo con el Gobierno Municipal de Guayaquil para solucionar el problema de los buhoneros en Santo Domingo. Nuestro compañero Juan Reyes está en un punto de la ciudad con detalles. Adelante. Gracias, así es. Buenas tardes. El alcalde del Distrito Nacional sostuvo que el problema de los buhoneros en la ciudad de Santo Domingo data desde hace más de 40 años y que él solo tiene nueve meses en esta posición. Todo esto se produce ante los cuestionamientos de los periodistas y pese a este prometer en campaña que recuperaría los espacios públicos y que organizaría las zonas donde están los buhoneros en el Distrito Nacional. Adelantó que el Ayuntamiento del Distrito Nacional trabaja en la firma de un acuerdo con el Gobierno Local de Guayaquil para solucionar el problema de los buhoneros. Planteó que en los próximos días se estará firmando un acuerdo con los comerciantes de Villa Consuelo donde se le va a reparar las calles y las aceras mientras estos hacen el compromiso de no ocupar los espacios públicos. Pero hace más de 40 años. La Duarte con París no es de ahora. Nosotros tenemos nueve meses y estamos trabajando día a día recuperando espacios y el tema que tiene que ver el alcalde de Miami es con el tema de aseo urbano de la ciudad. El tema de los buhoneros nosotros lo vamos a tratar y si él también nos ayuda con la alcaldía de Guayaquil con la que tenemos un acuerdo. Estamos recuperando día a día los espacios públicos de la ciudad pero se necesita también el compromiso de la gente, la educación ciudadana. La ciudad es de la gente. Nosotros no hacemos nada con recuperar una acera como aquí en el malecón como en la Winter Churchill si la gente sube el carro. En esta misma actividad oficial mandamos a bajar los carros de respeto a los espacios públicos. David Collado este lunes firmó un acuerdo con el alcalde de la ciudad de Miami en el cual se comprometen a brindarse asesoría tanto en el tema de aseo, seguridad y turismo. Destacamos también los puntos y los logros que ha tenido el alcalde en la ciudad de Miami y los puntos donde nosotros queríamos que nos diera el apoyo. Que es aquí en desarrollar este malecón con la experiencia que ellos tienen. ¿Quién mejor que el alcalde de Miami para asesorarnos a desarrollar la costa marina de nuestra ciudad de Santo Domingo en el tema de aseo urbano? La costa en el downtown, en lo que es el casco histórico de la ciudad, estaba abandonado. La gente huía a las 5 de la tarde. En los 5 últimos años, debido a que se renovó el área costera, a que se hizo inversión en infraestructura, se han mudado a esa área 88.000 nuevos habitantes. Y yo creo que no es nada que se haya inventado simplemente así. Es que es lógico. En este encuentro, el alcalde del Distrito Nacional anunció que el 9 de agosto será inaugurado el primer tramo que es reparado por el ayuntamiento en la zona del malecón y el cual conlleva una inversión de 100 millones de pesos. Eso es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Bien, Juan, muchísimas gracias por tu informe.